Bienvenido a un video sobre una estrategia de cálculo mental que a menudo se conoce como compensación. La compensación en matemáticas es el proceso de reformulación de un problema de suma, resta, multiplicación o división a uno que pueda calcularse más fácilmente mentalmente en este video nos centraremos en la suma. Veamos algunos ejemplos. Número 1, tenemos 49 más 25. Recuerde que los dos números que sumaban son llamado los sumandos. El primer paso es hacer que uno de los sumandos sea más amigable sumando o restando. Por ejemplo, en la primera suma, sería más fácil determinar si 49 era 50, lo que significa que para el primer paso agregaremos 1 a 49. El segundo paso es ajustar el otro extremo de adición realizando la operación opuesta. Como agregó 1 a 49, ahora restamos 1 de 25. Esto debería tener sentido porque, si sumamos 1 a 49 y determinamos la suma, la suma será 1 a grande y, por lo tanto, para crear un equivalente de suma, debemos restar uno del otro sumando. Debido a que 49 más 1 es 50 y 25 menos 1 es 24, la nueva suma es 50 más 24, que podemos determinar más fácilmente mentalmente. 50 más 24 es 74. Para el número 2, tenemos 27 más 38. No importa qué agregado hagamos más amigable. Esta vez centrémonos en 38. La suma será más fácil de determinar si 38 era 40 y, por lo tanto, agregará 2 a 38. Si sumamos 2 a 38, debemos realizar la operación opuesta en el otro sumando, lo que significa que ahora resta 2 de 27. 27 menos 2 es 25. 38 más 2 es 40. La suma equivalente es 25 más 40, que es igual a 65. Ambas sumas son 65. Luego tenemos 76 más 15. Hagamos 76 más amigables al sumar 4 que hace 80. Si sumamos 4 al primer sumando, ahora debemos restar 4 del segundo sumando. 76 más 4 es 80. 15 menos 4 es 11. El equivalente a la suma es 80 más 11, que es igual a 91. Esta suma y algunas originales son ambas 91. Observe que para estos primeros tres ejemplos comenzamos agregando un número a uno de los sumandos. Si es más fácil, también podemos comenzar restando. Entonces, para el número 4, tenemos 32 más 59. La suma sería más fácil de determinar mentalmente si 32 fuera 30. Para el primer paso restemos 2 de 32. Si restamos 2 de 32, debemos realizar la operación opuesta a 59, lo que significa que ahora sumamos 2 a 59. 32 menos 2 es 30. 59 más 2 es 61. 30 más 61 es 91, lo que nos da la suma de ambos problemas de suma. Para el número 5, tenemos 21 más 89. La suma sería más fácil de determinar si 21 era 20. Para el primer paso restemos 1 de 21. Para el segundo paso, ahora sumamos 1 a 89. 21 menos 1 es 20. 89 más 1 es 90. 20 más 90 es 110, que es lo mismo como la suma original. Luego, finalmente tenemos 73 más 19. Podemos hacer 73 más amigables restando 3 o podríamos hacer que 19 fueran amigables sumando 1. Digamos, restamos 3 de 73. Si restamos 3 de 73 debemos sumar 3 a 19. 73 menos 3 es 70. 19 más 3 es 22. 70 más 22 es, igual a 92. Esta suma es igual a la suma original. Espero que hayas encontrado esto útil.